Música La suba YouTube Les pedimos a la gente por favor Un paso para atrás Un poquito más para atrás a la gente por favor Así se pueden desplegar bien al centro de Burga Un poquitito más para atrás Les pedimos su colaboración por favor A toda la gente Un paso más para atrás Un pasito más para atrás por favor Los imparables de Dr. Cuato Presentes acá en el barrio Pugo Esta gran noche de carnaval Bebe por favor Un poquitito más para atrás de aquí De ahí por favor Más para atrás Más para atrás Ya hay lugar Más para atrás por favor Más para atrás de aquí Más para atrás de aquí Más para atrás de aquí Arriba, 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 dale, dale Explota la noche de carnaval Acá en el barrio Pugo Con las palmas de todos Para los imparables Los imparables de Dr. Cuato Más para atrás de aquí Más para atrás de aquí Más para atrás de aquí ğ� Más para aquí Salte ahí Haz el barrio Pugo Arriba, 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 vamos, vamos Los imparables, los imparables de Don Torcuando Las palmas, las palmas de todos los burgueros esta noche De toda la gente que está en Barrio 2, a los imparables de Don Torcuando Enflore a Barrio 2 Alta, 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 alta Alta, 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 alta Alta, 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 alta Alta, 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 alta Alta, alta, alta Alta, alta, alta Alta, alta Alta, alta 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 ¡Embarada!